Los Papis RA7, el grupo que toca padre Los Papis Nosotros somos Los Papis RA7 Y los dejamos con este hermoso tema Muchos cariñosimos, el cubo A ver, a ver Gracias A ver, a ver, queremos escuchar el grito de sonora A toda estela A ver, a ver Yo creo que en esta noche hay más solteros que acá A ver, el grito de las casadas No hay, no, no solteras A ver, a ver, se vean como de cinco A ver, se vean como de la gente bailando En las fiestas, en los bares Hacia las sienas de Texas Esto se llama, el cubo Y todo el mundo bailando la chucha Los Papis Y hoy, a ver Yo lo quiero Oh ya Oh ya ¡T aquele duro, a ver ¡T aquele duro, a ver ¡T 라én! ¡T aquele duro! ¡T efectivamente! Y hoy, hoy, hoy ¡T aquele duro! ¡T helping mall buenas! ¡T aquele durobbleym ¡T Kyle remuner am cost fin! emoji ¡T TRAIL Unión! ¡Mmmmm! ¡Gracias! 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 A ver, ya voy, eh, normalmente aquí, en el escenario, subimos a tres mamás con sus hijos, y entonces vamos a hacer lo mismo que aquí en el escenario, a tres mamás con sus hijos. Y entonces vamos a hacer lo mismo que aquí en el escenario, a tres mamás con sus hijos, y entonces vamos a hacer lo mismo que aquí en el escenario, a tres mamás con sus hijos, y entonces vamos a hacer lo mismo que aquí en el escenario, a tres mamás con sus hijos, y entonces vamos a hacer lo mismo que aquí en el escenario, a tres mamás con sus hijos, y entonces vamos a hacer lo mismo que aquí en el escenario, a tres mamás con sus hijos, y entonces vamos a hacer lo mismo que aquí en el escenario, a tres mamás con sus hijos, y entonces vamos a hacer lo mismo que aquí en el escenario, a tres mamás con sus hijos, y entonces vamos a hacer lo mismo que aquí en el escenario, a tres mamás con sus hijos, y entonces vamos a hacer lo mismo que aquí en el escenario, a tres mamás con sus hijos, y entonces vamos a hacer lo mismo que aquí en el escenario, a tres mamás con sus hijos, y entonces vamos a hacer lo mismo que aquí en el escenario, a tres mamás con sus hijos, y entonces vamos a hacer lo mismo que aquí en el escenario, a tres mamás con sus hijos, y entonces vamos a hacer lo mismo que aquí en el escenario, a tres mamás con sus hijos, y entonces vamos a hacer lo mismo que aquí en el escenario, a tres mamás con sus hijos, y entonces vamos a hacer lo mismo que aquí en el escenario, a tres mamás con sus hijos, y entonces vamos a hacer lo mismo que aquí en el escenario, a tres mamás con sus hijos, y entonces vamos a hacer lo mismo que aquí en el escenario, a tres mamás con sus hijos, y entonces vamos a hacer lo mismo que aquí en el escenario, a tres mamás con sus hijos, y entonces vamos a hacer lo mismo que aquí en el escenario, a tres mamás con sus hijos, Un aplauso fuerte Para la gente Arrupa Y nos vamos con el ritmo Más cuya de sus amigos Los papis de las siete Centro acá afuera Que la mano comparte Vamos a dejar que baile así Vamos a dejar un poquito Vamos a dejar un poco Para toda la gente Vamos a ver Las cámaras Se me acercan por aquí Vamos a salir con Papi Chapoy Lunes, no? Si, con Fabián Lavalle Pero nosotros nada más somos televisas Bueno chicos, que nosotros tenemos Un recinto muy especial Porque precisamente el burro es el que acompaña siempre El ingeniero a todos lados Hola Ahí está, el suelo está ahí para el lápiz El lápiz que me está prendo con muchísimo lápiz El día de la nacimiento ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Dónde están las chicas solteras? Más o menos ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Dónde están las chicas solteras? Para nadie A ver, yo le veo Yo le voy a dar pincenzo Me regalaron Más o menos ¿Dónde será la senhora? ¿Aquí? ¿Aquí dice aquí? ¿No? ¿Entonces dónde? ¿No nos atómos? ¿Qué hallo, Pepe? ¿Qué pasó? ¡Vamos! 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 ¡La cosita! ¡Vamos! ¡La cosita! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Au-la-la! 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 Los golitos de esto ¡Ah! ¡G studio! ¡Al a camera! ¡Expercio! ¡對不對! ¡Eso es mi chubia! 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 ¡Eso es mi chubia!